Tal vez llegue un día que te acuerdes de mí Hoy he llorado por ti Yo sé que los sueños han de tener un fin Hoy he llorado por ti Sé que mi amor te hizo reír Mas yo, ya lo ves, sigo pensando en ti Seguiré esperando a que vuelvas a ver Hoy he llorado por ti Tal vez llegue un día que te acuerdes de mí Hoy he llorado por ti Sé que mi amor te hizo reír Mas yo, ya lo ves, sigo pensando en ti Seguiré esperando a que vuelvas a mí Hoy he llorado por ti Hoy he llorado por ti Hoy he llorado por ti Gracias.